Que ese actor que toda su vida solamente hizo teatro va a hacer cine y se ve exagerado y esa actriz que toda su vida solamente hizo cine tiene la oportunidad de hacer teatro y terminas necesitando lupa Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal Mi nombre es Antonio Serpici, soy profesor de actuación y en este canal hablamos de actores, de actrices, de teatro, de cine, de autores, de la escena en general Si tú estás interesado en estos temas, has llegado al canal adecuado ¿Cuál es la diferencia fundamental entre actuar para cine y actuar para teatro? Con la aparición del cine necesariamente aparece una señorita que se llama la cámara La cámara va a ser siempre la compañera fundamental, necesaria, inevitable en el cine incluso en estos eras de las redes sociales pero las primeras cámaras eran bastante diferentes tú te habrás dado cuenta que en el cine mudo estoy hablando de los años 20 del siglo pasado las películas evidentemente eran a blanco y negro pero los movimientos eran muy chistosos, eran muy rápidos se movían muy rápido uno pensaría que los años 20 se movían así y lo que pasa es que esas cámaras tenían una especie de manivela una manija y el camarógrafo tenía todo el tiempo mientras rodaba que mantener una constante con esa manivela y evidentemente la película quedaba de una velocidad y vemos a los actores que se mueven rapidísimo en aquel entonces los actores tenían que ponerse mucho maquillaje en la cara para poder expresar a través de esos colores del gris en realidad todas las emociones, toda la expresividad de la que fueron posibles incluso le ponían un poquito de sombrita en los ojos y en los labios ahora bien, esos primeros actores no necesariamente venían del teatro eran gente a la cual le ofrecían un pequeño sueldo y tenían la oportunidad de aparecer frente a la cámara eventualmente los actores que veían con cierto recelo esta nueva invención del cine aceptaron a trabajar frente a la cámara pero ¿qué es lo que ocurría? la cámara desde aquel momento ya requería cierta intimidad cierta cercanía y los actores de teatro acostumbrados a trabajar con una proyección de voz muy elevada con una fisicalización que fuera capaz de verse en la primera y en la fila 20 y más para atrás quedaban demasiado grandes frente a esa cámara entonces se veían demasiado exagerados no obstante el público frente a este naciente cine aceptaba de buena gana las primeras películas y estas primeras actuaciones con el tiempo se fue modificando se fue modificando como muchas otras cosas ocurren y con el tiempo se fueron perfeccionando los métodos de producción y se empezó a trabajar con ciertos requerimientos que se ajustaran a la cámara y entre ellos evidentemente estaba la naturalidad se requería actores que fueran menos teatrales exagerados, grandilocuentes y se comienza a apostar por perfiles de actores que tuvieran gran capacidad para retratar ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el cine? ahí es completamente otra historia la señorita que se llama cámara te querrá, te acompañará, será tu mejor amiga pero en ese punto y en ese momento cuando comiences a mentir cuando comiences a salirte un grado hacia la estridencia te va a denunciar en el cine a diferencia del teatro las utilidades las contenciones cuentan muchísimo seguramente alguna vez te habrás enterado de aquel actor que de repente al hacer mucho teatro pasa cine y empieza a hablar muy fuerte entonces este actor que está acostumbrado a manejar su voz como si fuera teatro habla muy fuerte proyecta su voz muy fuerte y esa voz llega a un micrófono largo que se llama boom que está siendo manejado por un técnico de sonido un técnico de audio que tiene unos audífonos aquí y al recibir esa fuerza de voz en ese micrófono tan sensible pues prácticamente le revientas los tímpanos eso es algo que le ocurre muchísimo a los actores que por primera vez están haciendo cine en el teatro todo tiene un orden cronológico normal hay un principio hay un medio hay un final la diferencia es que en el cine no necesariamente es así se puede comenzar con las escenas en medio después terminas trabajando con el final y ya cuando se está terminando de acuerdo al plan de rodaje puede ser que estés terminando el proceso de rodaje con el principio de la película el actor tiene que tener muchísima concentración y tener clara la secuencia los directores tienen diferentes métodos diferentes estilos para dirigir por ejemplo Luis Buñuel decía que él no necesitaba que los actores contaran la historia él no necesitaba nada de eso él necesitaba que fuera la cámara la que verdaderamente cuente la historia y eso es lo que le bastaba te pongo un ejemplo Greta Garbo en los años 30 del siglo pasado hizo una película basada en la vida de la reina de Suecia Cristina en las últimas escenas cuando le toca ver a su amante morir lo único que tenía que hacer era desde un barco mirar ¿no? como su amado muere el director de nombre Ruben Namolian me parece que es perdón si me equivoco le dijo de este ángulo hasta acá te voy a ir siguiendo con la cámara no quiero que en ningún momento parpadees y va a ser aproximadamente como un minuto y eso fue lo que hizo esa escena si tú la pudieras ver te vas a dar cuenta que está llena de poder y de dramatismo la actriz no hizo otra cosa más que seguir las indicaciones que el director le había pedido y no obstante es maravillosa la escena y la película también lo es es un clásico y bueno qué decir de la actriz Greta Garbo y bueno si te gustó este video dame like activa la campanita si no lo has hecho o compártelo con tus amigos créeme que me ayudas un montón al hacerlo para seguir subiendo este tipo de contenido y recuerda que actuar es hacer técnica lo que ayer fue juego que me ayudas con tus amigos